...aprobó por mayoría suspender la indagación preliminar abierta a Héctor Becerril de Fuerza Popular por una presunta injerencia en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. El grupo por mayoría decidió que se suspenda esta investigación, esta indagación en la Comisión de Ética hasta que hay un pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que también está viendo este tema que involucra al parlamentario de Fuerza Popular. Estamos con Johnny Lescano de la Subpopular, miembro de la Comisión de Ética. Buenas noches, congresista. ¿Cómo han tomado esta decisión? Bueno, es un escándalo, ¿no? Porque lo que está haciendo el fujimorismo es blindar al señor Becerril. No quiere investigar, ha suspendido la investigación, dice hasta que hay un pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cuando es al revés, los asuntos de ética pasan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo cierto es que lo que quieren hacer es simplemente impunidad para no sancionar actos de presunta corrupción. Y lo más grave, se están yendo y afectando el sistema de justicia. Porque esto si queda en nada, obviamente todos los corruptos que están en el Consejo Nacional de Acusaciones Constitucionales y otros más van que nada impunes. Muy gentil, también estamos rápidamente con Hernando Ceballos del Frente Amplio, vicepresidente de la Comisión de Ética, congresista, ¿cómo le va? ¿Cómo han tomado usted rápidamente esta decisión por mayoría del grupo parlamentario? Es una vergüenza, es meter bajo la alfombra todas las irregularidades de fuerza popular y además evitar que se implique en esto al propio partido, que es lo que los indicios señalan. Que Becerril estaba tratando de copar la administración de justicia para poder cubrir una serie de irregularidades. La verdad que es vergonzoso, es un duro golpe al prestigio del Congreso y a la democracia en nuestro país. Ojalá que se reflexione, pero nosotros nos hemos salido con el congresista alecano porque esto de verdad es una vergüenza para el país. Han sido con los votos del APRA y del partido, el fujimorismo. Y el fujimorismo, y bueno, ellos tienen mayoría en la Comisión de Ética, pero lo que no tienen es ni la sensatez, ni la verdad, ni la talla moral para poder presentarse frente al país con este tipo de actitudes. Muy gentil. Patricia, esta es la información desde el Parlamento Nacional. Regreso contigo en Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Julio. La pertinente y oportuna de la información que nos traes a esta hora. Más tarde estaremos también para que nos des detalles de cómo culminó la reunión con el fiscal Chavarri, que ya se fue a su casa. El juez Inostrosa también contestó las preguntas del caso. El señor Duberlí Rodríguez va a comparecer mañana ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y ahí tenemos. Esas son las cosas que van a hacer que la gente se canse. Si estamos...